Cursos de verano en el Instituto Internacional de Idiomas. Cursos intensivos de preparación para exámenes de Cambridge. Además, inglés infantil, gramática de apoyo inglés, curso intensivo de inglés para niños y adultos, curso intensivo de francés y alemán, taller de conversación para adultos, informática y mecanografía. Infórmate sobre nuestros campamentos de verano. Más información en www.iii-schools.com Instituto Internacional de Idiomas en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y próximamente San Pedro Alcántara. Teléfono 952-908-558. Un año más el Instituto Internacional de Idiomas en Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía, pues ha abierto sus inscripciones y ya están todos los chicos participando de este campamento de verano tan divertido con profesores cualificados. Vamos a hablar con uno de los profesores, en este caso chicas, se trata de Wendy, que además va a tener un nombre muy bonito y simpática, una gran profesional, imparte clases de inglés a todos, a los rusos, a los chinos y a todo el que quiera, porque para eso está el Instituto, para tener una formación y ahora en verano que sea divertida, amena y además, pues que sea lúdica, que se aprenda, que de lo que se trata, jugar aprendiendo. Buenas tardes, Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? Qué bonito el sitio, me ha encantado. Yo creo que trabajar así, en esas condiciones, como que, bueno, muy bien. La verdad que sí, no nos podemos quejar. Aquí estamos muy bien y los chicos también. Estamos pasando todo muy bien. Bueno, ya ese es el tercer año que la Instituto Internacional de Idiomas organiza lo que es campamento de verano. Sí, correcto, es nuestro tercer año y cada vez tenemos más niños que vienen aquí para aprender inglés, español y pasarlo muy bien durante todo el día. Son de varias nacionalidades, ¿no? Con lo cual, tienen la oportunidad de conocerse, hacer amigos y aprender, además, porque tienen que hablar el idioma del otro. Exactamente, porque, por ejemplo, tenemos un niño ruso que se hace amigo de un niño español, así que tienen que hablar en inglés y eso es lo que queremos. Y, bueno, ¿desde qué edad hasta qué edad es lo que están participando este año más? Tenemos niños de cuatro años hasta diecisiete años. Bueno, si te parece, me gustaría comentar un poquito las actividades, tanto en teoría como en práctica. Ya lo hemos visto en lo que es la práctica, porque, bueno, pues acaban de terminar con la teoría, hasta ahí todos los días, clases teóricas y luego clases prácticas de juego y diversión. Cuéntame un poquito cómo estás enfocado, a qué hora empezáis, con qué profesores... Cuéntame cómo se desarrolla. Pues, llegan los niños a las diez menos cuarto por la mañana al hotel y nosotros subimos todos a una zona maravillosa donde damos las clases de inglés o español, que es como un centro de conferencia. Y son dos horas de clase y nosotros intentamos que sea muy divertido, muy lúdica y todos son profesores nativos. Después de las clases, a las doce, bajamos aquí a la zona de deporte y hacen minigolf, fútbol, baloncesto, juegan en el minipark, hacen coreografía de baile al lado de la piscina con los monitores del hotel y luego a la una vamos para el restaurante que tiene mucha hambre ya y pueden comer en el buffet ahí, que hay muchas opciones, sana y no tan sana y les gustan mucho a los niños. Después descansamos un poco y luego vamos a la piscina, donde hacen water polo, juego de agua y después más deportes y más actividades y también hacemos manualidades para los que quieran. Y luego a la casa, muy cansado, tanto profesores como niños. Y los que duermen aquí en el hotel, se quedan, descansan, se duchan, luego vamos a cenar y vamos a la zona de animación y hacen un show y discoteca para los mayores. Bueno y todo esto en el Atalaya Park, que es donde estamos, que no lo hemos mencionado, que está justo a pie de playa con una piscina estupenda y hay que animar a que estas actividades son formativas, muy interesantes y con profesores, como he dicho antes, cualificados. ¿Un total de cuántos profesores y cada uno se dedica a una actividad distinta? Bueno, más o menos, sí. Tenemos todos los profesores que no son monitores, son profesores que trabajan dando clases de idioma todo el año. Y tenemos dos profesores nativos españoles y luego cinco profesores nativos, bueno, en inglés. Y dan la clase como si fuera cualquier clase en la academia. Y luego nos cambiamos un poco para hacer más en plan monitor. O sea, que ya cuando termine el verano finaliza también todo el campamento y volvemos al Instituto Nacional de Idioma y también, bueno, con clases que tenéis internacionales, ¿no?, para todos. Sí, la clase ya empezaremos otra vez en septiembre con los niños que vienen después de cole para mejorar su nivel de inglés y luego también español. Vienen mucha gente que viven aquí todo el año, pero del extranjero y aprenden español también con nosotros. También me gustaría decir que tenemos clases de ruso, de chino, de italiano, francés y árabe. Y alemán. Alemán he dicho, ¿no? Porque así como Marbella es tan cosmopolita, tenemos que aprender idioma que realmente va a contar mucho para un futuro y podernos relacionar con todo el mundo. Wendy, muchísimas gracias por atendernos hoy. Lo ha hecho fenomenal y eres una gran profesora. Los niños se ven con mucha alegría, que están muy contentos, muy felices de participar aquí en Atalaya Park de estos juegos. ¿Cuál es el deporte que tú ves que tiene más aceptación? ¿Cuál les gusta más a los chicos? El fútbol, que les encanta, como siempre en todo el mundo, creo, ¿no? Pero el minigolf también les gusta mucho, mucho. Pero intentamos variar un poco para que no siempre se repiten todas las actividades. Y la piscina. Pues muchas gracias, Elena. Gracias, Wendy, a ti. De verdad, soy una gran profesional en todo el Instituto Internacional de Idiomas. Ya podéis ir a Marbella, Nueva Andalucía y ahora también en San Pedro, Alcántara. Gracias. Muchas gracias. Campamento de verano organizado por el Instituto Internacional de Idiomas. Del 1 de julio al 10 de agosto, una oportunidad para estudiantes de todo el mundo de compartir su tiempo, experiencias y desarrollar sus habilidades lingüísticas y sociales, al tiempo que practican deportes y disfrutan de actividades culturales y de ocio. Dirigido a niños y adolescentes de entre 4 y 17 años con dos modalidades. Campamento de día y campamento con alojamiento en Hotel Resort junto al mar, entre Marbella y Estepona en régimen de pensión completa. Más información en www.iii-schools.com Instituto Internacional de Idiomas en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y próximamente San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-908-558.